El Fondo Nacional de Fomento al Turismo desaparecerá el Tráiler Park de Ixtapa para desarrollar una hospedería que permita detonar esa zona, generar empleos e incrementar la oferta hotelera y con ello el arribo de más turistas. El delegado de Fonatur en Ixtapa, Salvador Romero Domínguez, dijo que lo que por muchos años operó como Tráiler Park ahora ya no lo será debido a que esa modalidad de oferta turística ya no da buenos resultados. Explicó que la idea es aprovechar los 34 mil metros cuadrados de superficie con declaratoria de uso de suelo hotelero, incluyendo 170 metros cuadrados de frente de playa, para convertirlo en un hotel de al menos 430 habitaciones. Realmente lo que estamos buscando es aprovechar el uso de suelo que tiene este predio por tener un frente a mar, un uso de suelo hotelero, donde de acuerdo a la densidad que tenemos autorizada por el municipio, se puede construir un hotel de aproximadamente 430 habitaciones. Lamentó que el Tráiler Park ha bajado su afluencia en por lo menos un 70%, pues los turistas de Estados Unidos y Canadá que gustaban de llegar en sus casas rodantes ya no lo hacen debido a la inseguridad en carreteras. La baja de ocupación en el Tráiler Park, las casas rodantes que normalmente llegaban en años anteriores, ha bajado considerablemente, yo creo que han bajado al menos un 70%, porque ha habido algunos problemas en las carreteras de inseguridad. Salvador Romero resaltó que no solo se trata de construir una hospedería más, pues en este proyecto tienen contemplado crear un centro de convenciones con gran capacidad que mucha falta hace a Ixtapas y Guatanejo para promover la llegada de otro tipo de turismo. La idea general es que ese hotel pueda tener también cabida a un centro de convenciones con un aforo importante para traer más eventos importantes y ocupación aquí al centro integralmente planeado de Ixtapa. Para desarrollar este proyecto, Fonatur buscaría una coinversión por medio de un fideicomiso de bienes raíces. De esta manera, lograrían que se aterricen los recursos económicos necesarios para lograrlo y así potenciar Ixtapas y Guatanejo. Buscaríamos una coinversión a través de una fibra, que es un fideicomiso de bienes raíces, para poder desarrollar este tipo de negocios que generan mano de obra, generan trabajo para la gente, generan economía y de alguna manera tratar de consolidar lo más pronto posible el destino. De acuerdo con estudios previos elaborados por Fonatur, con la creación de esta hospedería se incrementarían más líneas aéreas en otros estados del país y la posibilidad de mayores conexiones internacionales. Isaac Castillo, Meganoticias.